Hola mis chicas preciosas, como están? Bienvenidas como siempre nuevamente al canal de la moda mis chicas en donde siempre le comparto combinaciones outfit prenda de actualidad Vamos a estar viendo mis chicas a lo largo del video algunas combinaciones muy clásicas, básicas con pantalones blancos también con nuestros pantalones jean mis amores, son outfit muy de moda y que vamos a llevar ahora en esta primavera, verano Combinaciones muy clásicas, casual, en donde vamos a estar llevando, viendo, combinando también diferentes tipos de calzado chicas que se van a llevar y que estamos viendo ya en las tiendas Colores de moda, de tendencia, por supuesto que no puede fallar nuestra falda Nuestros pantalones ancho mi chica que vuelven con un diseño muy bonito y sobre todo con nuestros estampados preferidos Estas prendas que le muestro en el video mi chica son muy sencillas, fáciles de combinar y de llevar en cualquier ocasión La mayoría de estos outfits chicas que les muestro en el video son para mujeres de 30, 40, 50, 60 y hasta 70 años El truco está como darle tu personalidad Son prendas que no fallan y que de seguro tiene en el fondo de tu armario Quien no tiene un pantalón blanco, quien no tiene una blusa en color azul o jean o dermis Quien no tiene una zapatilla, un zapato del color camel mi chica El calzado original, básico y clásico y también fácil de combinar con cualquier otro color Quien no tiene un bolso también color camel, marrón mi chica, negro, vamos todos hermosos